Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío No es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho, me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Arriba, tira ¡Fuerza, negrita! ¡Fuerza! ¡Bravo! ¡Gran viernes! Bienvenidos a todos, estoy más contenta que un canario Estaba triste, estaba triste Porque sí, hay días tristes Pero los escucho a ustedes, de verdad Chicos, los hermanos, Gaitán Castro Un honor, gracias Por haber venido Gracias a ti, Anita De todo, déjame decirte que eres hermosa Estamos muy felices Felices de conocerte Y bueno, muy contentos Estamos preparando un concierto de aniversario Nosotros nunca hemos celebrado normalmente nuestros aniversarios Pero ahora lo vamos a hacer Y a lo grande, en el María Angola ¡Veintisiete años! ¡Veintisiete años! ¡Qué bárbaro! Es una barbaridad, chicos Pero empezamos a los cinco años de edad Mentirosos Empezaron en el año ochenta y siete En Ayacucho Un año dificilísimo Difícil Lo recuerdan Pero era un sábado de gloria Y eso nos dio esperanzas Definitivamente, tú lo has dicho Eran años difíciles Momentos complicados De ausencia, de dolor, de llanto, de muerte A veces de desesperanza Porque en realidad la indiferencia campeaba Pero en nosotros siempre habitaba la esperanza Por eso es que cantamos, por ejemplo, un tema que se llama Maíz Donde dice Remando en nuestro ataúd volveremos Romperemos crueles hables Mi amor, serán panal nuestros labios Eran estudiantes de la Universidad de Huamanga, los dos Uno de ingeniería y el otro de administración Meo matemático era Tú eres el ingeniero Y tú eres el administrador Pero ustedes se presentaron por primera vez en un lugar que se llama Arco Blanco En Ayacucho Pero yo sé que ya llevaban dos años intentando Yo quiero que me cuenten En medio de este contexto tan difícil Que el terrorismo y todo este rollo ¿Cómo hacían para ser? ¿Cómo se hacían Ayacucho para ser? Imagínate En las noches No se podía salir a Ayacucho A la ciudad En Huamanga Había toque de queda Entonces nosotros aprovechábamos para reunirnos con los amigos dentro de la casa Convocábamos a algunos amigos del barrio Y comenzábamos a usar la noche para ensayar Para hacer pequeñas presentaciones para nosotros Alrededor de una fogata Entonces tratábamos de acomodarnos de algún modo Y pasar la noche desde ese modo Porque ya entraban a la casa, cerraban y ya no salían No se podía salir Era terrible, de épocas muy difíciles Nosotros perdimos a nuestro padre en esas épocas ¿Tu padre era tenor? Tenor lírico Tenor lírico Sí, incluso él estudió acá en el Conservatorio de Lima Hizo algunas obras de ópera Participó en el Teatro Municipal, etcétera, etcétera Pero mi padre en realidad se enamoró de mi madre Y mi madre lo atrapó Y llegó a un pueblito lindo Donde nosotros vivimos nuestra infancia En otros momentos más hermosos en Vilcaflamán Ya Y él ahí cantaba O Sole Millo, Tornos Sorrento Y la verdad que no lo entendían pues, ¿no? Pero tenían un bazarrón increíble Yo aún recuerdo cómo retumbaba esa voz en ese pueblito, ¿no? Claro Al cantar Y él tenía mucha técnica, tenía estudio, ¿no? Claro, era un profesional Cuando nos escuchaba cantar nosotros decíamos Hijos, tienen que usar mejor la respiración Están golpeando su garganta Y nosotros decíamos, papá, pero vosotros somos así Y él se preocupaba, ¿no? Y nos daba unas pequeñas clases también La pena que me da, particularmente hablando Es que no nos ha visto triunfar No nos ha visto en un escenario grande ¿En qué año se fue tu papá? En el 91 En realidad ya en las costumarías de todo esto, ¿no? Me hubiera encantado, por ejemplo Que él estuviera con nosotros en esos momentos bonitos Que siempre tenemos, ¿no? Porque años después, no más Y invitarlo a subir al escenario No hubiera salido algo maravilloso, ¿no? ¿Cómo se fue tu papá? Fue asesinado en la época de la problemática social De terrorismo Sí, y nunca supimos quién lo mató Porque nosotros estábamos como que teníamos tres bandos Contra el pueblo, ¿no? Uno era el ejército Otro eran los ronderos Y otro eran los terroristas Y estábamos en una situación muy, muy, muy difícil Y en esa situación averiguar quién fue el asesino de nuestro padre Era por gusto, en un bando Hasta era peligroso Era peligroso Entonces lo dejamos a Dios Y toda una época En mi caso, por ejemplo Yo no pensaba que estaba muerto mi padre, ¿no? Y no fui a verlo al cementerio Creo que por unos cinco años Ya porque quería sentirlo vivo Quería sentirlo vivo Hasta que ya tomé valor Y fui a su tumba Y fui a su tumba en Iacucho ¿Cómo lo superaste tú? Bueno, en realidad es difícil superar la ausencia de un padre Y más aún como él Él era tan buena persona Tan instruido Y recuerdo cómo nos llamaba la atención Siempre era con ejemplos Nunca nos levantó la voz No hablaba ninguna lisura Era un caballero Era un caballero Allá en Madrid ¡No me diga! ¿Se animó? Hay un gaitán Castro en Madrid Sí, sí, sí ¡Qué maravilla! Le va bien Nosotros le decíamos Oye, canta Haz tu disco Creo que por fin se ha animado Ya Y nosotros aplaudimos eso Tenemos cuatro medios hermanos también Ya Ellos radican en Iacucho Y sabemos que están haciendo música también También Y les va bien Bueno, entonces tu familia es musical definitivamente Bueno, salimos de nuestro padre De tu padre De papá viene eso Porque mi mamá sí no canta ni la lucha Pero tiene buena voz Pero tiene buena voz Pero mi madre lo tiene buena voz Pero para gritar Eso Que tu mamá los tiene en órbita Como se dice Sí, sí Los mantiene así Bien bravo ¿Es verdad que tu mamá se molestó Cuando comenzaron esto en serio? Claro que sí Mira, ella Su mayor sueño era que seamos egresados universitarios Claro Había hecho tanto esfuerzo Ella luchó mucho desde siempre Por darnos lo mejor Y bueno ¿Qué tal decepción para ella? Cuando nosotros dijimos Vamos a dejar la universidad Para dedicarnos de lleno Al 100% en la música Porque queremos ser profesionales de la música Y mi madre dijo No, no nos puedo apoyar A que vayan por el camino equivocado Nos preguntó ¿Qué ejemplo de artistas de folclor De éxito Como para poder mantener a la familia Mala pregunta Porque en esa época No había No había O sea, había artistas como Raúl García Zárate Claro Pero eran cositas de guitarra Pero era No De repente Un éxito Este Que podría ser Este Un modo de seguir ¿No? Para nosotros Entonces Nosotros nos vinimos a Acá Lima A probar suerte Con 50 dólares Que nos regaló un amigo En Ayacucho Y mi madre A los dos meses Nos ve en la televisión En un especial De una hora Cantando y tocando Pero de una manera Que le gustó Pero nos vio más Más delgaditos De lo que ella nos tenía Claro Se preocupó Vendió todas las cosas Dijo Estos mis hijos Están haciendo las cosas bien Y se vino a apoyar Y los vino a apoyar Y ya teníamos comida Teníamos ropita planchada Nosotros Mira, imagínate Al principio Esto fue tan duro Acá en Lima Que comíamos una vez al día Así ¿Para qué? Para ahorrar Para hacer nuestro primer concierto ¿Pero por qué deciden venir? En Ayacucho Ya eran conocidos Sí Lograron Tengo entendido Que en Ayacucho No se hacían conciertos De un solo artista Eran varios Y ustedes fueron los primeros Caravanas Artísticas Ustedes fueron los primeros Que dijeron no El show de los Gaitán Castro Así es Como lo vamos a hacer Este 31 de mayo 31, sí En el María Angola Porque en realidad Queremos mostrar Todo lo que tenemos Que mostrar Hicimos un primer concierto Maravilloso en el teatro Cabero Que estuvo lleno Repleto Y fue lindo Se cambió bastante La historia musical El modo de hacer El modo de presentar El hecho de usar Una buena guitarra Una buena fotografía Un buen sonido Todas las cosas Que no se veía antes En el folclor Nosotros le dimos Toda esa envoltura Y se hizo Pero costó Costó muchísimo Costó mucho Casi claudicamos Así En un momento Yo dije No Mira yo regreso a Ayacucho Ahí tengo comida Tengo la universidad Tengo todo esperando Nos vinimos En una época difícil Era abril Del año 1990 Yo tenía que venir Porque tenía que votar acá Yo todavía no votaba Porque No lo he cumplido La mayoría Así es Era un invierno Un invierno Crudo Crudo Y de verdad Que Diosdado Ya no soportaba Extrañaba a mamá Extrañaba la comida Extrañaba a los amigos Y el clima Acá no Pero ¿Qué era lo que ustedes querían? Hacer Sacar Su música Para Lima Para afuera ¿Cuál era el sueño? Mínimo ¿Cuál era el objetivo? Grabar El disco Y llevar ese disco A nuestra tierra Y que ese disco Sonara en radio Ayacucho Ya Nada más Es el primer objetivo No Y luego Dedicarnos al estudio Y continuar Con lo que Con lo que queríamos Qué gracioso Nada que ver Con lo que pasó después Porque entraron En una vorágine De éxito Lo que pasa es que Mira Hay cosas que a veces Suceden por algo Llegamos a Ayacucho Con nuestro disco Que no era disco Era un cassette Claro Y llevamos a radio Ayacucho Para que lo pasaran Y nosotros Esa era nuestra expectativa Y el programador Lo escuchó Y lo puso a un costado Y dijo Ya Está bien Ya lo pasaremos Y no lo pasó Entonces eso Como que nos Digamos Nos picó Oye Tienes que haberte dolido Claro Todo el esfuerzo Todo el trabajo Mira Sabes que Vamos a Lima Hagamos un trabajo Bueno Extraordinario Y estos señores Un día nos van a llamar Y nos van a pedir Para que vengamos acá Otra vez Atrayendo nuestra música Y así fue Eso es lo que nos motivó Nos impulsó A seguir este camino Y ya no más Regresamos a la universidad Y nos dedicamos De lleno a este trabajo ¿No les dio temor Dejar los estudios? No Es que éramos muy jovencitos Cuando eres muy joven Bien loquitos También son ustedes Sí, sí, sí Tienen un poquito Unos más casos Unos más casos Tienen un poquito Los músicos Los compositores Tenemos que ser un poco locos Sí, pues Sí, es verdad Sí Porque imagínate No teníamos un modelo A seguir Para poder vivir Mantener la familia Y todas esas cosas Pero nosotros confiamos Es que nosotros siempre Nos hemos avanzado A los grandes grupos Del mundo Ya Entonces yo decía Y Dios da igual Que queríamos ser Como los grandes músicos Del planeta Pero con nuestra música andina Entonces para eso Había que darle Todo un tratamiento Una envoltura Una manera distinta De presentar el folclore Y bueno Teníamos también Un ángel Que siempre nos ha acompañado La primera presentación Que hicimos En realidad Fue en Un 5 de No, perdón Un sábado de Gloria En el 87 En el Arco Blanco ¿Qué pasa? Y llegamos con nuestras guitarras Y el dueño Se sorprendió de vernos Con la guitarra Y nos preguntó Oye, ¿ustedes cantan? Sí Por favor Podrían cantar Porque sus artistas Como que no habían llegado Y era Semana Santa Y eso está Que arde Y era el mejor local De Ayacucho Y quienes estaban ahí De público Nuestros amigos La gente con quien Siempre habíamos tratado Entonces cuando subimos Al escenario Y cantamos Dos únicas canciones Que sabíamos Es verdad Se llama Olvido Y mi amor a muerte Claro Esas dos Y la verdad Que esa magia Que encierra el aplauso Nos atrapó Así Esa noche Había un amigo Que nos vio Y nos dijo Oye, ¿qué van a hacer El próximo sábado? Y nos invitó Para participar De un festival De música ayacuchana En el Coliseo El Coliseo estaba reventando ¿Y cuál era la actitud? Nosotros teníamos En aquellas épocas La moda estaba De los cines En Pitillo Ahí, ahí, ahí Este Robo tenía Sus Nike Así bien chévere Su cabello Ensortijado Tenía pelones Sí Entonces Todos se presentaban Pues Con sus ponchos Con sus ojotas ¿Y ustedes qué hicieron? Nosotros no Nosotros éramos jóvenes Que queríamos cantar huay ¿No? Y para nosotros Lo fundamental Está en el corazón No necesitamos disfrazarnos Para cantar nuestro huay Entonces Además La manera de agarrar La guitarra Era así ¿No? Tipos Los Panchos Nosotros no Bajamos nuestra guitarra Medio rockero Claro Era una postura más rockera ¿Se acuerdan de algo De esa música Para que me cante? El olvido El olvido pues Ahí está Vamos Esta fue la primera Mira que cantaron Vamos Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver si Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo Quisiera estar conmigo Allá en el campo santo Llorar en el campo santo Llorar por mí Llorar por mí El olvido De los que me quieren tanto Quisiera quedarme Cuidando el cuerpo Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorar Cuando todos se hayan ido Ay la vida Se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás Me acobardó La muerte El olvido Lo que sí me hace Temblar es el olvido Llegaré el día En que no me han de recordar Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos en vivo con los hermanos Gaitán Castro Un programa Vamos a una pausa Ya volvemos con sus preguntas Centro de convenciones María Angola Presenta Los 27 años de Los hermanos Gaitán Castro Este sábado 31 de mayo 9 de la noche Un espectáculo De primer nivel Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro Te esperan este sábado 31 de mayo Centro de convenciones María Angola 27 años Y encantados Esta es la promoción Chicos Amor Amor Una Antes Antes de que me la canten ¿Cómo fue Que el expresidente Toledo Contactó con ustedes Y la verdad que esta canción Los marcó a ustedes también Creo que más que a él A ustedes Bueno, él era un hincha Del dúo Gaitán Castro Ya Y según nos comentó Con esa canción Se amistó con Elian Porque ellos estaban separados En época Uy, con Elian que es más bravaza Y él Y él Y él Llegaba por ejemplo De viaje y se enteraba Que estábamos en algún teatro Una cosa Y nos llamaba Y nos decía Por favor espérenme Espérenme media horita Mentira Siempre tardonazo El presidente Ya se corrigió Ya se corrigió Sí Pero bueno Él los llamaba Y bueno Él era fanático De ustedes Bueno Seguidor nuestro Amigo nuestro Y cuando ya Comenzó a hacer su campaña Para la presidencia Y todo eso Nosotros apoyamos A él En realidad Porque queríamos Que se recupere La democracia En el Perú Ese era el objetivo No era porque Nosotros no tenemos Toleristas Ni nadie Ellos No que él era el líder Para la recuperación De la democracia En aquel momento Y nuestro aporte Al pueblo peruano Fue eso Apoyar a este candidato Porque lo que se trataba Era de recuperar La democracia Ahora Sienten que esto Fue bueno Fue malo ¿Les han vuelto a ofrecer A participar En alguna otra campaña política? Pero hemos aprendido En realidad Este Cuando uno Define O hace su posición política Por un Bando Por un partido Etcétera Etcétera Se sectariza Nuestra música Es mucho más amplia O sea Llega A todo el mundo Y no tiene Partido político Pero definitivamente Un artista Tiene que tener Una posición ideológica Clara Y una Digamos Una definición política Pero Hemos aprendido Que No vale la pena Decir De tal partido A tal partido Hacerlo público Pero la tienen Es como que yo dijera Soy de la Alianza Soy de la U Del cristal Entonces Va a haber ahí Siempre un conflicto Claro Porque ustedes Se vieron envueltos En denuncias En cosas En realidad Por un tema Que era un tema Comercial ¿No? En realidad Ninguna denuncia Y Particularmente Yo puedo decir Que No tengo ninguna denuncia Este Tenemos una 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 carrera Interesante Nosotros hemos hecho Cosas muy bonitas Para esta música Que tiene partida En nacimiento En el corazón mismo De nuestro Pequerío Perú Sí Y les han vuelto a ofrecer ¿Algún otro candidato Les ha dicho? No Porque Siempre nos han puesto Una T grande En la frente Como si fuéramos Toledistas Y nosotros No somos Toledistas Ah bueno Vale la aclaración Sí, sí No para nada Entonces Pero bueno Como dice Si nos llamaran De repente Ya no aceptaríamos Yo creo ¿Sabes por qué te dio denuncia? Porque en realidad Cuando estás puesto en la política Todo pues Es escrutinio Y de repente No hay nada Del otro mundo Pero como estás ahí Entonces te ponen La lupa encima Y se publican cosas Que de repente No se deberían publicar O se descontextualizan Así es Entonces en ese sentido Mira Nosotros no hemos sido Este Eh Partícipes No De ese gobierno Claro No hemos tenido Ninguna participación Pero sí nos ofrecieron ¿Ah sí? Claro ¿Qué le dijeron? Pero nosotros Fuimos a saludar al presidente Y le dijimos Solamente ¿Qué cosas quieren de mi parte? Yo soy presidente Gracias a ustedes Entonces le dijimos Presidente Lo único que creemos Es que cumpla con las promesas Que le echa el pueblo Y él Nos quedó mirando ahí Porque había una cola De gente Que había apoyado la campaña En el palacio Y todos Solamente tenían 10 minutos Y nos dice Saluden a la mamá Por favor Ya después hablamos Pero se quedó Con él interrogando Como él dice Estos muchachos Qué buenos Imagínate Nosotros hemos apoyado Adonore Desinteresadamente Como mucha gente Muchos universitarios Se volcaron a las calles Hicieron lavadas Lavadas de bandera Me acuerdo que Vanessa Robiano Estaba por ahí Liderando también Una parte Es que claro El momento El contexto Y lo que ustedes Habían vivido Los partidos políticos Estamos ahí Todos metidos En esta situación Etcétera Etcétera Gracias a Dios Hoy día Se vive un ambiente Diferente Y vemos al país Con otra perspectiva Ahora les digo una cosa Nunca tan famoso La canción Nunca tan famoso Nunca tan famoso Yo creo que ahí si podemos destacar Claro Al presidente Porque yo creo que Él se volvió Como un promotor De esta música Del Guayno Es más Acunó un día Concreto El día de la canción Andina Peruana Por ejemplo Todos los 15 de junio Se celebra el día De la canción Andina Por él Porque mira Tantos Hay día De cualquier cosa Menos de la música Andina Carlos Miñano Pamela Carrasco Y bastantes más Que me están poniendo En Twitter Por favor La canción Y de ahí Vamos a hablar De estos conciertos Maravillosos Que dieron en el 93 Y 94 Que los quiero recordar Con ustedes Que dieron con los Jarcas Así que amor, amor Perfecto Amor, amor ¿Qué está sucediendo? Amor, amor ¿Por qué te está pasando? Amor, amor ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matarme de esta manera? Sabiendo que eres el aire que respira Sabiendo que eres el aire que respira Porque acabar Olvida las ofensas Olvida en cualquier reloj frío Perdóname, amor Volvamos a creernos como antes Acepta esta nueva luna de miel Acepta esta nueva luna de miel Bueno, seguimos con la historia Bueno, seguimos con la historia Nosotros teníamos dos años de vida artística Y dijimos ¿Qué podemos hacer para que todo el Perú Ya nos reconozca de inmediato? Ya hay que traer al grupo más grande De Latinoamérica Del folclore Jarkas Los Jarkas Los Jarkas tenían 25 años de vida artística Nosotros teníamos dos años y medio ¿Y qué cosa hicimos? Los fuimos a contratar nosotros Y para ponernos al mismo nivel Jarkas por Bolivia Por Perú Gaitán Castro Entonces La gente Y más también dice Si están al lado de los Jarkas Obviamente son del mismo nivel Y entonces se hizo como un Presión Partido de fútbol Una cosa así Porque iban con banderas peruanas y bolivianas ¿Y qué cosa hicimos? Hicimos una campaña distinta Con los paneles gigantes En toda la ciudad de Lima Hicimos la venta de entradas En aquellas veces había Farmacia de esa Ah, claro No había pues el teleticket Usamos a la voz más importante del Perú Cuando se hacían eventos internacionales Juan Márquez Todo eso, ¿no? Chicos, pero tienen una visión Eso Tienen una visión, digamos Desde siempre Bien profesional Bien cuidada, ¿no? Eso creo que lo han cuidado desde siempre Sí Y nosotros Como antes decía mi hermano Comíamos una sola vez al día Para ahorrar Y ese ahorro Siempre lo empleábamos En publicidad La gente piensa que En realidad Para nosotros fue fácil, ¿no? Que éramos chiquillos Dieciocho, diecinueve años Fue fácil para los grupos Que ya vinieron después En realidad Ah, le vieron camino Teníamos hambre Nosotros Para ahorrarnos el pasaje Caminamos treinta, cuarenta cuadras Y con ese ahorro Nos compramos un sándwich Y lo perdíamos en la mitad ¿Cuál era lo difícil? En Ayacucho Nosotros habíamos llegado a cobrar Ya hasta quinientos soles Por presentación Ya Llegamos a Lima Nadie nos conocía No éramos nada No teníamos diez Entonces tuvimos que empezar Tocando por diez, veinte soles Y teníamos que tocar en las noches En diferentes peñas Y mi hermano De verdad O sea Comenzaba a cantar Comenzaba a sudar Le llevábamos su polito Para que se cambie Él ya estaba muy, muy, muy cansado Hasta que una señora Cuculli del Perú Nos ve Como que discutiendo Ya cansados De Lima Y nos dice Hijos Ustedes cantan muy lindo Pero ustedes tienen que salir De este círculo vicioso De las peñas Estos son cantinas Ustedes váyanse a las universidades Váyanse a los teatros más grandes Del Perú y del mundo Qué visión de la señora Ese mismo día Nosotros dejamos de cantar En esa peña Y al día siguiente Estábamos En la Universidad de San Marcos Había un festival Y pidiendo ahí Con otras guitarras Al pie del escenario Que nos den la oportunidad De cantar Dos canciones gratis Y Nos permitieron subir Y ahí empezó Toda la La historia Ahí fue que firmamos Autógrafos Por primera vez ¿En serio? No, al día siguiente Había un evento En el Campo de Marte Habían 5 mil Alumnos Y nosotros Tocábamos todo bien Y bajábamos Con otras guitarras Normal Pensábamos No sabíamos De esta situación Que un artista Tienen que salir Por otro lado Bajamos Y cuando en eso Nos damos cuenta Había un montón de chicas Que nos piden autógrafos ¿Cómo te llamas? No, María Para María Con amor Y con no sé cuándo Todo un poema Ahí nos dimos cuenta Rodo estaba conquistando Es galán Es galanazo Levantamos la mirada Y había como 200 chicas En una cola Y ahí nos dimos cuenta Que el autógrafo Era para María Con cariño Y punto Claro Dios dado Tú igual Eres así práctico ¿Cómo sentías? Yo soy tímido Entonces yo le ponía Con cariño Para María ¿Tímido o temido? Tímido Temido creo Vamos bien Pero eso fue Antes de los dos Conciertazos Esto es como ustedes Fueron venciendo Poco a poco Cada uno de los obstáculos Y para contratar Los Jarkas Nosotros viajamos a Bolivia Pero no teníamos Ni un centavo No me digas ¿Y con qué los contrataron? Nosotros nos asociamos Con un amigo A ver Espérate Me toca la pausa Esa parte está buena Esa de la historia Vamos a hacer una pausita Y al regresar Nos van a contar Cómo estos dos chicos Tienen un sol En el bolsillo Y fueron hasta Bolivia A traer nada menos Que a los Jarkas Para poder lograr Estos conciertos Grandísimos Una pausa Y volvemos Con los hermanos Gaitán Castro Que cumplen 27 años De vida artística Nos están contando Lo que ha sido Este larguísimo Pero muy interesante camino Ya volvemos Bien, estábamos aquí Con los Gaitán Castro Entonces La historia quedó aquí Los señores Cuando querían Habían venido a Lima De Ayacucho Para hacerse un nombre Para regresar Ayacucho Crecidos Y habiendo difundido Su música Y reconocidos Se van Sin un sol A Bolivia A contratar a los Jarkas Que no eran poca cosa ¿Cómo hicieron? Es una historia increíble Increíble Porque bueno Gracias a una canción A conversar Con la asistenta personal Del dueño de un banco Allá en Bolivia Que eran los que manejaban A los Jarkas Porque justamente Ellos habían apoyado Para que pueda ganar Gonzalo Hermosa El juicio De la lambada Y ganó Un millón de dólares Gracias al apoyo De este banco Entonces ellos Se convirtieron En sus representantes Entonces cuando llegamos Éramos jovencitos Nosotros Y teníamos que hablar Con el dueño De un banco Pero no nos recibió El dueño del banco Nos recibió Su asistente personal Que era como hablar Con el dueño Porque era una dama Impresionante De su manera De hablar Su aspecto Todo Muy banquera Exacto Y ustedes Por favor Y ahí ya la convencimos No, fuimos con todo El orgullo del mundo Nosotros teníamos Los millones Ahí en la cantera Muy bien Actitud Pero ya teníamos 10 dólares Y los Jarkas Ya iban a ser contratados Por un empresario Que siempre los traía Entonces nosotros Les dijimos Mire El tratamiento Que esto le queremos dar Es diferente A los Jarkas Siempre llegan Al hotel Crión Que existía aquella vez Era un hotel De 5 estrellas Pero en el Centro de Lima Nosotros dijimos Nosotros vamos a llevar Los Amigaflores A un hotel De 5 estrellas Ya El equipo de sonido Que usan estos empresarios Es un pequeño Nosotros vamos a usar El mejor equipo del Perú Y así fue Pero hablamos de todas esas cosas Y nos dijo Muchachos Me gusta Cómo piensan ustedes Ya Perfecto Los espero mañana A las 10 de la mañana Me tienen que traer El adelanto Pero mínimo Tienen que ser 10 presentaciones Uy ¿10? No se asustaron O sea Yo sé que las 10 salieron maravillosas Pero qué susto Pero en ese momento Dijimos No hay problema Ay no Qué mandados Estamos seguros De que el dinero Iba a llegar Algo iba a pasar Ay me muero Salimos del banco Y llamamos A nuestro socio Y 10 presentaciones Y 10 presentaciones en el Diboz Qué arriesgados No, no Fueron Dos en el Diboz Uno en Hacho Y uno en el Teatro Municipal Igual Enormes Y en el Perú En diferentes sitios En diferentes lugares Igual enormes Qué barbaridad Qué bien Qué confianza Les felicito Lo difícil Lo difícil es que Salimos del banco Y llamamos Luis Fredo Nos tiene que mandar el dinero Ya muchachos Entonces No era como ahora El dinero no No llegaba de un día para otro No llegaba de un día para otro Demoraba una semana O 15 días Una cosa así Dios santo ¿Qué hacemos? Y nos fuimos a Cochabamba Estábamos Estábamos invitados Para una cena En la casa De unos amigos Muy cercanos Que eran de Ayacucho Pero vivían en Bolivia Y el esposo Era Tenía una ONG Entonces tenía su dinero Y nosotros Nos preparamos La cena Había un grupo También invitado Ahí Y nos dice Muchachos ¿Cantas una canción? Sí Pero nos veía tristes Preocupados ¿Qué les pasa muchachos? La señora como que nos conocía Lo que pasa Que es algo difícil No creo que usted Nos pueda ayudar Pero confía en mí Hijos Yo soy Los quiero mucho Y le dijimos Creo que necesitábamos Para empezar Un adelanto De 25 mil 30 mil dólares 40 mil dólares Una cosa así Y nos queda mirando Dice ¿Es cierto lo que me dicen? Sí Solamente creo que Queremos que nos presten Por una semana El dinero va a llegar En una semana Ay mira Voy a conversar con mi esposo ¿Ya? Y ese ángel ¿Qué habrá sido? Lo convenció el esposo Al día siguiente Estábamos Nos dijeron Traigan un maletín Están poniendo un maletín Han sacado todo el dinero ¿Les dio la plata? Sí Claro Confío en nosotros Diosdado ¿Y tú qué sentías? ¿Se te salía el corazón Por la boca? Claro Es que yo En realidad decía Mientras no tengamos la plata Claro No hay nada Pero cuando salimos del barco Y él nos prestó Un maletín Pero empresarial Así donde estaba todo el dinero Y nos dijo El amigo nos dijo Vayan con este maletín Y siempre sean así Este Oye pero eternamente agradecidos Eternamente agradecidos ¿Quién es este señor? El señor se llama Wilfredo Oscorima Él fue un No el que nos prestó la plata Ah ya El que les prestó la plata Él es este ¿Cómo se llama el amigo? Uy Qué ingratos Qué barbaridad estos chicos Mal Humberto Humberto Bengolea Sí Humberto Bengolea Señor Bengolea Agradecida Porque estos ingratos No se acuerdan Qué barbaridad Se pasan ya Es que se nos escapa La idea La emoción creo Se les escapa la idea Lo triste fue Anita Que pasó la semana Nosotros firmamos el contrato Y no llegaba el dinero Entonces tuve que llamar A la que era mi enamorada Aquella vez ¿Qué enamorada te va a prestar 25 mil dólares? No, no, no No, no, no O sea la llamé a ella Para que ella viaje De Perú a Bolivia Con el dinero Y era también muy jovencita Tendría pues no sé 17, 18 años 18 años Y chiquilla Y fue con toda la plata Porque no hay manera De que llegue el dinero más rápido Tuvo que llevar la plata Este Directamente La cuestión es que Hicimos una gira espectacular Acá en Perú Un éxito Y Las banderitas Que llevaban los hinchas Eran banderas bolivianas Banderas peruanas Eso nos catapultó Y de ahí Yo recuerdo una cosa bonita Rodo No sé si tú recuerdas Fuimos a un canal Y el director periodístico De ese canal Era un amigo nuestro Y él nos dice Así ¿Dónde? ¿En qué canal? ¿Acá en Lima? Sí, acá en Lima Y nos dice Muchachos Si esta noche en el municipal No les va bien Es porque los jarcas Tienen toda una trayectoria Y ustedes no se No se milanen Y la gente no responde ¿No? ¿Sabes qué? Nosotros estábamos preparados Pues así Habíamos Tenemos las guitarras listas Nuestras voces listas Desde la primera canción La gente nos apoyó Tremendamente ¡Qué maravilla! Y después nos encontramos Con este buen amigo Que somos amigos hasta ahora Entonces nos dijo Me equivoqué Bueno El público pide ¿Cómo he de vivir sin ti? Ah Es un huayno tradicional A ver Ricardo Cuenca Mi amigo Por su cumpleaños Acá va Vamos Como he de vivir sin ti Sin el amor de mi dueña Como he de vivir sin ti Sin el amor de mi dueña Adiós Adiós La roda La prenda Adiós Placer y consuelo Adiós Placer y consuelo Al sol Al sol le robaste sus rayos Y a la luna su esplendo Al sol le robaste sus rayos Y a la luna su esplendo A la luna su esplendo A las estrellas su encanto Y a mi pobre el corazón Y a mi pobre el corazón Ay, dura su esplendo Como no viene la muerte Para un pobre como yo Ay, 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 ay Ay, dura suerte Como no viene la muerte Para un pobre como yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pika puchkaiki Mananya rihuk munashkaiki Negros Chayqui, Sambu Chayqui, Yananyawi, Son Josúa. Gajalacaypi, Kapu Chayqui, Manaña, Dijus, Munaschayqui. Negros Chayqui, Sambu Chayqui, Yananyawi, Son Josúa. ¡Bravo! ¡Bravo! No está en nuestro repertorio. No lo cantamos casi nunca. ¿Ah, sí? Hemos tenido que rebuscar. Muy bien. Muy chiquenca, tú tienes la culpa. Muy bien, vamos a una pausa. Los dejamos con la noticia tecnológica de Claro. Seguimos al regreso. Nos queda todavía un tiempito, quizás una canción más y un poco más de la historia de este grupo que cumple, de este dúo que cumple 27 años de carrera. Ya volvemos. A ver, Miel Solórzano dice, grandes maestros, crecí con su música. Un abrazo. Esta es la canción que hay muchos pedidos. Les agradezco que estén viendo el programa, que compartan. No me da tiempo para que canten todo. Vayan al concierto, 31 de mayo, en el María Angola. Una pregunta antes de la canción. La canción se llama Duele sentir que aún te amo. Sí, es una inspiración de mi hermano Rodolfo. Es una canción muy bonita. Está al ritmo de Zaya. Ah, qué bonito. Me hubiera encantado a mí componerla, pero me ganó. ¿Qué es eso? Oigan, chicos, una cosita antes de terminar. Ustedes estuvieron separados un tiempo. Estuvimos de vacaciones. Bueno. Muy largas. Para esta, 10 años. 10 años. 10 años. Pero para ser un dúo que ha estado, digamos, tanto tiempo junto y tanto tiempo separado, se llevan súper bien ahora, ¿no? O sea, se siente. Lo que pasa es que la sangre es la sangre. Y nosotros en realidad hemos estado perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo al habernos separado, haber dejado de tocar juntos. De repente mucha gente también, a mucha gente le dolió esta separación. Pero la vida nos ha dado esta oportunidad de reencontrarnos, de hacer nuevamente familia, de que nuestra madre vuelva a sonreír como sonríe ahora. Creo que tu mamá fue la más afectada. La más afectada. La más afectada. Sí. Pero es que ustedes se pasaban de la raya, déjenme decirles. O sea, se salían a pelear a los medios. Sí, señor. ¿Los dos? Los dos, atroces. Sí, fue muy mal. Fue muy mal. Qué bueno que están ya juntos. No voy a andar en el tema porque creo que esto es un programa positivo y quiero que... Estamos celebrando que son 27 años. Estamos celebrando los 27 años. Exacto. 27 años. Rodolfo, ¿dónde se venden las entradas? Ahí está. Teleticket, mi querido. ¿Estás seguro? Totalmente, Teleticket. ¿Seguro? Seguro, Anita. ¿Y cuándo es el concierto? Sábado 31, no de la noche en el Mariabó. No tienes otras actividades. Hoy, qué cosa, qué cosa. Pepe Roque dice lo máximo. Les manda también sus abrazos. Bruno Rojas también. Gracias. El olvido, por favor. Bueno, todos quieren canciones, pero ya escogimos una. Pero tenemos una canción que te habíamos dicho al principio. Ah, pues ya, entonces. Es una canción hermosa. Se van a dedicar. Mira, para Chasca. Chasca es el nombre de una niña. Y Chasca en quechua significa lucero del amanecer. Y es el canto de un padre a su niña. Es una canción muy bonita. Vamos con eso. Antes, este es del último disco que han hecho. Este es del primer disco. Este es del primer disco. A ver, con cariño. Deja que caiga el torrente del río. Deja que caiga el torrente del río. Que el corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. Que el corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. Donde los niños retozan entre la floresta, niña. Donde los niños retozan entre la floresta, niña. Que el corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. Toma esta canción de la primavera Para que cantes con los pajarillos Y en sus trinos aurorales hallarás tu sino niña Y en sus trinos aurorales hallarás tu sino niña ¿Será que nada tengo para darte? Que en esta canción se va toda mi alma Y en sus arpegios te brindo el latido de una nueva vida niña Y en sus arpegios te brindo el latido de una nueva vida niña Te brindo mi alma y mi fe, tómalos Te brindo mi esperanza, tómalas Mi razón y mi pasión, tómalas De un día te han de servir Chasca 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 Gracias Gracias Un placer Un honor Lindo todo Vamos a una pausa y volvemos Dándole vueltas Llega gracias a Llega gracias Llega gracias